señores y señores aquí vemos llegando el río aquí lo que viene siendo la presa sanaliona ahí llegaron los chamacones en las clicas del camarón el camarón, el langostino, el alombriz, el pantionero con la huele de verga el viejón el viejón feliz año papá feliz año compa montana esto fue la culpa de no levantarse temprano regáñalo a la verga regáñalo a la verga ¡comendo! ahí te vas el blanchiquini te llevo a resurar el carne